Muy buenos días, lunes 1 de marzo 2021 estamos actualizando nuestra cartera moderada ampliada. En esta oportunidad estamos sacando Conchitoro que tenía una ponderación de 10% y en su reemplazo entró Banco de Chile con un 10%, también incorporamos Parque Arauco con un 10% y lo hicimos a través de reducir la ponderación de ASGENER de 15 a 12,5%, redujimos también la ponderación en CAP de 20 a 17,5% y de CENCOSUR de 20 a 15%. Finalmente, aumentamos la ponderación en la TAM desde un 10 a 15% a costa de reducir vapores, desde un 15 a un 10%. ASGENER llevó a cabo el aumento de capital por 300 millones, inicialmente era por 500 y esto fue gracias a la sólida posición financiera de la compañía y el ambicioso plan de crecimiento, también es lo que nos hace inclinarnos por recomendarla. Andina B se vería beneficiada de una consolidación en el proceso de desconfinamiento, aún así fue capaz de sortear en forma exitosa el año 2020, donde el volumen de ventas consolidado fue de 734,6 millones de cajas unitarias, es decir, cayeron apenas un 1,6% interanual y el EBITDA ajustado consolidado llegó a 350,532 millones de pesos, es decir, evidenció un aumento de 0,5%. La otra acción recomendada en la cartera ampliada es CAP, que es una empresa que sigue siendo recomendada y nuestro precio objetivo es de 12,000 pesos por acción, lo anterior debido a que ya se normalizó su operación en el puerto de Huacol Dados en Huasco, por donde se llevan a cabo entre el 50 y el 60% de los despachos físicos, además el precio del hierro se mantiene en 165 dólares por tonelada américa. Sencosud, debemos considerar que herirá a bolsa una participación minoritaria de su operación en Brasil, lo que le permitiría recaudar recursos para financiar su crecimiento en ese país. Asimismo, la compañía también se ve impactada positivamente por los desconfinamientos, tanto por un aumento de las ventas físicas en sus tiendas por departamento, así como por un alza de la facturación de su brazo inmobiliario, que es CENCOCHOP. Banco de Chile. Banco de Chile reportó muy buenos resultados en enero de 2021, volviendo a obtener un ROE después de impuestos de 19,7%, muy por sobre lo obtenido durante varios meses de 2020. Asimismo, la utilidad de 2021 sería significativamente mejor al alcanzar en 2020 y llegamos a un aumento y llegamos a un precio objetivo de 91,5 pesos por acción. La TAM. A pesar que estas acciones no han logrado despegar, estimamos que el exitoso proceso de vacunación que se está llevando a cabo en Chile y además en el mundo, debería traducirse en que se vayan reduciendo las restricciones al movimiento de los pasajeros que viajan en aerolíneas, ya que la autoridad estaría más inclinada por implementar medidas de control, tales como un carnet verde, por ejemplo, para aquellas personas que ya cuenten con las vacunas para poder viajar. Por lo tanto, el proceso de vacunación en forma masiva debería ser un impulso para las acciones de la aerolínea. Parque Arauco. Precio objetivo de 1,565 pesos por acción y también valorizando por múltiplos con valor de la empresa EBITDA de 16,5 veces, precio y utilidad de 16,5 también y bolsa libre de 1,6 y con una recuperación de EBITDA de utilidad 2021, pero por debajo de 2019. Y vapores. La empresa reportó muy buenos resultados durante el tercer trimestre, explicados por el buen desempeño de Hapagloid, empresa en la que alcanza un 30% de participación. Además, se debe tener presente que tiempo atrás la compañía llevó a cabo un proceso de absorción de pérdidas acumuladas y por lo tanto, dado que lo más probable es que este año 2020 cuando la empresa obtendría utilidades, estaría en condición de repartir por lo menos el 30% de sus utilidades como dividendos a sus accionistas. Por lo tanto, la cartera moderada ampliada queda ahora conformada por 8 acciones. En nuestra página web entonces está también el informe escrito. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente estudio de Renta4. Gracias. 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 Gracias.